Se conmemoraron los 40 años del Centro de Jubilados. Contamos con la presencia de autoridades como el intendente, la vice intendente, representantes del Consejo Deliberante, como así también de otras instituciones. La verdad que fue un día muy importante para el centro, porque no solo se conmemoraron los 40 años, sino también que se recordaron a todas las personas, los pioneros, que allá por el año 1976 iniciaron todo esto. Y que bueno, creo que de donde están, sentirán una gran satisfacción por ver todo lo que esto ha crecido. Se entiende que todo esto se logró con el aporte de los socios y con la colaboración de todos, porque los socios son los que dan vida a este centro. Bueno, te vuelvo a repetir, fue algo muy emotivo, o sea, contamos con la presencia de socios de la institución, como así también la participación del coro, las voces del tiempo que corresponden a este centro. En lo que tiene que ver a la vida y trayectoria de esta institución, siempre trabajando, de hecho en el presente, la gran variedad, por ejemplo, de talleres o actividades que se llevan adelante, es realmente un ejemplo inclusive para instituciones de la misma envergadura y categoría de la zona. Sí, realmente contábamos, a medida que va pasando el tiempo, de acuerdo a las demandas y necesidades, se van creando nuevos talleres. A partir del año 2015, contamos con talleres de la caja de jubilaciones, pensiones y retiros de la provincia de Córdoba. O sea, que en este momento, además de lo que corresponde al programa ADOP del PAMI, tenemos también los de la caja de jubilaciones. O sea, que hay para que toda la gente mayor pueda venir, disfrutar, o sea, también pasar un grato momento, compartir con los demás y hacer quizás cosas que cuando éramos más jóvenes no podíamos hacerlo porque las obligaciones que teníamos eran otras. Por eso, aprovecho esta oportunidad en nombre de la presidenta del centro, Isabel Ramírez, que no se encuentra en este momento, la vicepresidenta que me acompaña y todos los miembros de la comisión, invitamos a que todos los socios concurran al centro, que hay muchas cosas para que puedan disfrutar y aprovechar. Y también, o sea, ante cualquier necesidad, el centro siempre está dispuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!